Hoy es sábado y el desayuno del día de hoy va a ser sándwiches. Aquí va un sándwich de Frida que es de crema de cacahuate con queso filadelfia, ella lo eligió así. Y este del esposo es un sándwich clásico. ¿Mande? Fue al revés, al revés. Ah, bueno, es al revés. Y el del esposo es un sándwich clásico, queso, jamón, lechuga y salsita de chipotle. Y aquí llevan unos snacks dulzosos de tú y estos están todavía del cumpleaños de Frida. Lleva agua y sus pertenencias, ¿no? Personales. Y le hice un chocomila a Frida y le preparé café al esposo. Ahorita les digo por qué. Mi sándwich, el mismo es de jamón, es de queso con huevo. Ya ve que herví huevos para el desayuno de ayer, del viernes, hoy es sábado. Y me quedaron esos y me preparé también un café. Lo que pasa es que el esposo va a ir a, ¿cómo se dice? A revalidar las placas del carro. Entonces se fue temprano y se llevó a la niña. La niña quiso acompañarlo. Y pues yo, yo me voy a quedar aquí en la casa, darle una manita de gato mientras. Y a ver si grabo algo, algún video, porque tengo pendiente uno. Y este, y por eso les puse el sándwich de lonche, ¿no? Lo que pasa es que hay, al parecer hay una promoción de, que ahorita en octubre no están cobrando recargos. Y pues la verdad las placas del carro sí las tenemos un poco atrasadas. Pero este año queremos ponernos al corriente. Así que vamos a ver, porque ya ven que no nos hay que pagar las placas. Hay que pagar placas, seguro y no sé qué otro mele que tenga. Y también escuché que del predial a lo mejor hay descuento. Así que ahorita voy a checar. Y si está más económico que el año pasado que pagué en el tiempo que se tocaba, que tocaba, pues la aprovecho de una vez, ¿no? Entonces vamos a desayunar ahorita. Chicas, ya no les grabé la otra parte de la despensa que compré en Walmart, pero miren, les voy a enseñar el ticket. A ver si enfoca. Ahí está. Miren, chuleta de cerdo, como les dije en un clip, grabé más de... Grabé. Ay, no hay yo dónde ponerlo, pero aquí. Ya ni modo. Compré más de... Un poquito más del kilo. Fueron, ahí está, 157 pesos de chuleta. Luego encargué, aquí está, el yogur griego que vieron en los videos. Fueron 67 pesos. Luego dice pepino. Fueron 21 con 31. Que también fue más del kilo. La mayonesa McCornick. Esa no es para esta semana porque todavía tengo la última mayonesa que compré en Amazon en especial para el guardadito. Que creo que se lo puse en alguno de otros videos. Esta la compré. Compré una nada más porque vi que estaba en especial y la revisé en Amazon y sí tenía buen precio. Entonces dije, ah, pues voy a comprar una. Y para tenerla en el guardadito, ¿no? Ese es para el guardadito. Luego me encargué un gel para el cabello. Ese es de cuidado personal, 19.50. Encargué 6 litros de leche de la marca Great Value. Pero para este menú, para el menú de esta semana, nada más presupuestamos 3 litros. Porque todavía tenía leche de la semana pasada. Y los otros 3 se fueron para tiendita. Y encargué un queso, queso crema, de ese de Like, que es un table. Porque Frida le ha dado por llevar de lonche. Ya ven que compré crema de cacahuate. Se lo enseñé en algún otro video. Hacerse como un sándwich de crema de cacahuate y queso Philadelphia. Entonces dije, pues le encargo queso Philadelphia Like, que es más saludable y demás. Y además es un table para que se lleve sus sándwiches de como ella lo quiere, de vez en cuando. O a veces saliendo del entrenamiento también, ¿no? Y pues si se dan cuenta, pues esta vez me encargué. Bueno, sí encargué galletas de las de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la marca, pero las que son para el lonche. O papitas, y papitas, perdón. Pero no había galletas que eran para mí. Que pues a mí sí me gustaron. A Frida también, pero prefiere ahorita llevar este, de ese pan. Al esposo no le gusta la crema de cacahuate. Así que también le pongo esas galletas, pero no había. Ni papitas, ni galletas. Así que la única ganona fue Frida. Porque ella sí pudo llevar su pan. Yo también me llevé como dos veces al trabajo de lonche. Pero pues al esposo no le gusta la crema de cacahuate. Y pues él, pues no. Ahí le pusimos otras cositas. Entonces, él se llevó, me quedaban unas papitas o dos, creo, de la semana pasada. Y esas le tocó llevárselas a él. Y Frida y yo, pues no llevamos papitas esa semana, ¿no? Muy bueno que no hubo, si no hubiéramos llevado. Entonces, en total fueron 487. Y eso lo dividí. Aquí está lo que les acabo de comentar. Para la despensa semanal fueron 303. Que es lo de la leche, la carne, el yogur y el pepino. Guardadito, 67 pesos. Que es lo de la mayonesa. Cuidado personal, 20. El lonche, 40. Y en la tiendita están los 3 litros de leche que compré extras por cualquier cosa. Por si no me llegaran a alcanzar esos 3 que yo tenía en mi menú semanal. Pues agarro uno de mi propia tiendita y ya, pues lo pago, ¿no? Pero sí, ahorita ya es sábado. Apenas agarré el segundo litro de leche, creo, de los 3 que presupuesté para esa semana. Así que ya no va a haber problema, ¿no? Si alcanzó perfectamente ya estaba a sobrar. Y pues, ¡ay! Así quedó, pues, nuestras cuentas. Esto ahorita lo voy a anotar en mi libretita. Por eso estoy acá. Por ahí, ayer hice en la noche el menú de comidas para la semana que viene. Y todo eso que ahí tuvimos. ¡Ay! Luego les platicaré. Ya que haga eso, que vendrá la siguiente semana. Pero así quedaron nuestras cuentas para esta semana. Por cierto, miren, tengo mucho que lavar. Todos esos de ahí son cobijas que voy a lavar. La mayoría de la cama de Frida. Y ahí puse también la de nosotros. Y me vine para acá porque aquí da mejor luz. Entonces, pues, ahorita también vamos a lavar mucho, 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 mucho. Miren, aquí ya lo anoté. Los 303 de ahorita y las demás compras que hicimos. Y aquí nada más me falta poner los revolventes del ahorro de esta semana. Que me sobraron como 41 pesos. Porque esa semana hizo calorcito. Entonces, este, que los hielitos, que la paleta. Entonces, pues, bueno. Entonces, ahorita les enseño cuánto nos quedó de esta semana. Aquí está lo que nos sobró de esta semana, de los ahorros. Pues, de lo que nos queda de la semana corriente, ¿no? De cuánto a trabajo, escuela, gastos. Que tienen que ver con el trabajo, en la escuela, transporte, gustitos y demás, ¿no? Nos quedaron 41 pesos. De esos 41 pesos, 30 pesos son míos. Y 11 pesos son de Frida. Y esos 30 los voy a meter aquí en mi carpeta del ahorro semanal. Que no la he hecho. No he descontado cuánto llevamos en estos que, miren. Es julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre. Pero no es mucho dinero, ¿verdad? Pero, pues, algo es algo. Y lo demás, pues, se regresa a la carpeta de Frida. ¿Por qué no sirves? ¿Pero ese correo es mío? Sí, pero yo lo hice. Sí, ya me la mandaron. El esposo y el retoño tenían antojo de hot cakes. Y fueron a comprar harina de esa ya preparada. Porque ellos no saben hacer la harina normal. Les dije, ¿cómo? Pero quisieron ir a comprarla. Y ahí me mandaban fotos a ver cuál quería. Y al final se decidieron por, creo que la de hot cakes del Rosal. Si no mal recuerdo. Y ya ellos hicieron unos hot cakes de esos. Porque querían que se inflaran. Así que se inflaran. Entonces con la harina de avena no siempre se inflan. Entonces, pues, bueno. Entonces, también hubo hot cakes en la mañana. Voy a sacar aquí dinero. Del cole Frida. Porque vas a ir a sacar unas, ¿qué de mi vida? Unas copias. Unas copias. Unas impresiones, ¿no? Sí. Porque la autobiografía es una impresión. Y son impresiones. Entonces voy a sacar dinero de aquí. Le di 20 pesos de aquí del cole Frida. Para unas copias. Y también le di este para tortillas. Entonces, pues, ese dinero salió de los gastos del hogar. Estoy aquí todavía en el cuarto de Frida. Ya le di dinero a Frida para las copias y para las tortillas. Y no van a creer que me... Ay, no. Me dio gripa. Usted pase a comprender eso. Entonces, estoy aquí a que me dé el solecito. Un poquito el solecito porque tengo como que frito. Y ahorita... Estoy contestado. Dije ahorita que estoy aquí acostada. Estoy contestando mis mensajes que siempre están bien atrasados. Mis mensajes de YouTube. Así que, pues, ahorita les enseño cuál voy contestando. Los más viejos que tengo son de un mes. Y ahorita estoy contestando. Yo creo que no enfoca bien. Pero el de Alma Lidia Piña Magdaleno 1501. Ella me dice que... Pues, o sea, me comenta sobre los precios. Como que han aumentado. Y ella dice que ella aprovecha de comprar varias cosas. Cuando encuentra una oferta. Y va haciendo su despensa de reserva. Que es lo que yo he estado haciendo. Pero no he encontrado ofertas. La mayonesa. Creo que se las puse en este video. Este... Pues, es lo único que he visto. Ahorita ya neces... Ya se... Me queda la última botella de jabón. Y así. Voy a meterme. Mañana voy a ir al ley. Porque, pues, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Así, aunque se enferma. Así que, pues... Aquí le estoy contestando. Y gracias por ver los videos, Alma. Y estoy contestando otro. Yo creo que mi celular no está enfocando. Pero es de Karina Montes de Oca 440. Ella dice que en su país también está muy caro la fruta y la verdura. Que están por las nubes. El tomate 115. Cebolla 89 pesos. Y así, ¿no? La leche 69 de la caja. Y por la bandera. Espero no equivocarme con la bandera. Creo que es la bandera uruguaya. Ah, mira, sí. Ahí está. Terminé de leer el mensaje. Ahí dice Uruguay. Conste que no había leído esa parte. Este, no sé cuáles serían las equivalencias entre Uruguay y México. Los procesos de México. Pero aquí el que me sorprende es el huevo carísimo de París. Ya ven que les dije que compré la caldera a 107 pesos la última vez. A ver, ahorita, ¿cómo nos va? Gracias, Karina, por ver los videos. Con el de Selene Torres. Que también me dice que todo está muy caro. Ya sea que surte uno de cuidado personal o de limpieza. Pues sí. Si no, pues no rinde. Pero, pues bueno. ¿Qué le podemos hacer? Ir buscándole. No desperdiciar. Gracias, Selene Torres, por ver. Y arriba tenemos el de Alejandra Fernández. 9987. Dice que tengas una excelente semana. Primera vez que te escribo. Me gustan mucho tus videos. Y gracias por el mensaje. Ay, creo que había leído. O le contesté. O leí su comentario en algún otro video. Muchas gracias, Alejandra. También por ver los videos. Lo agradezco de corazón. Vamos a seguir en esto de la contestación. De los comentarios. Aquí tengo tres mensajitos más. Es una pena que no enfoque mi celular. Sorry. Pero aquí sigo en la contestación. Genesis. OE8PP. Siempre me comenta. Muchísimas gracias por siempre comentar y ver mis videos. Alejandra Cortés. 7760. También muchas gracias por comentar con regularidad. Lo agradezco. Y Judit Parra. Que ya es una asidua antigua suscriptora a este canal. Igual que Alejandra Cortés. Muchísimas gracias por ver los videos de este su canal. Mamá Trabajadora. Sandra Sánchez. 2877. Muchas gracias. Clara Ruiz. 1317. Gracias. Dice. Dice. Comentario número 8. Hola. Saludos. Escuché mi nombre. Puedes escuchar. Lo vas a escuchar otra vez por aquí. Luego dice. Arroba las locuras de Nia. Muchas gracias por ver los videos. Otra asidua suscriptora ya de las antigüitas. Preguitas. Prácticas y rápidas las comidas y lonches. Saludos. Que es. Hilda Reza. 7855. Otra asidua suscriptora. Edith. 3957. Gracias Edith. Por siempre ver los videos. Y este. Este. Este comentario es de. De esos que llegan. Como para ver si. Creo yo que son mensajes de estafa. Porque es en un relleno de sobres. Y al en que tenías. Que ellos invirtieron. Y que mi amiga me habló. Y que ganaron muchos. De mucho dinero. Yo creo que ese tipo de mensajes. Que llegan en ese tipo de canales. Porque ya los he visto en otros canales. Son una estafa. Así que. Yo creo que mejor ignorarlos. Luego. Ay Dios mío. La malquerida. Sí. La malquerida. 2618. Muchas gracias por volver a los videos. Dice. Ay yo también. Soy muy ahorradora. Pero creo que debemos. Permitirnos cientos lujos. Por ejemplo. Hacer de comer. Algo que no nos apetece. Y se encuentre bien. De precio. O Netflix. Yo lo tengo. Y no lloro de verdad. No voy a ser más rica. Ni más pobre. Gracias a Dios. Al menos puedo permitírmelo. Casi nunca salimos a comer fuera. Y es nuestro hobby. Y es nuestro hobby. En familia. Un saludo desde España. Sonia González Rodríguez. Eso es cierto. Coincido con. Ay Dios. Con Sonia. Siempre hay que. Permitirnos. Lujos. O cosas que nos gustan hacer. En nuestro caso. Netflix. Este. No es algo. Así como que sea. Prioritario. En el caso de. Mi niña. Por ejemplo. Ella es Disney. Ella le gusta Disney. Y mi esposo. Ve. Créanme. Ve series muy raras. La que más extrañaría. Netflix. Sería yo. Pero. Este. Lo vamos a poner. Por temporadas. Porque a mí me gustan. Las series coreanas. Y en Netflix. Salen muy buenas. Así que. Yo creo que en Navidad. Lo voy a poner. Cuando tengo más tiempo libre. Por las vacaciones. Y yo creo que. Nuestro gusto. Nuestro gusto. Culposo. Por decirlo así. Es comer fuera. Los fines de semana. Este. Que. Han visto. Que hemos ido. A varios restaurantes. Y demás. Que otra cosa. Nuestro gusto. Culposo. Las. Como las. Ir al cine. Y así. Ya. Te los he enseñado. Aquí en el canal. Y si. Afortunadamente. También. Podemos. Permitirnos. Permitirnos. No todos los fines de semana. A lo mejor. O si podríamos. Pero no. Este. Vamos. Que. Una vez al mes. Dos veces al mes. Dependiendo de la situación. Por ejemplo. Este fin de semana. Nos salimos. De verdad. Desde ayer. Me sentía mal. Con lo de la gripa. Pero bueno. Miren. Como les decía. Judit Parra. Otra ciudad. Suscriptora. Lo mismo que Alma. Lidia Piña. También. Es una. Antigua. Suscriptora. Y. Un saludo. También. A Carla Graciela. Que dice. Parece nada. Pero de poco a poco. Se llena el jarrito. Exactamente. Así que. Ah. Y otro gusto culposo. Que no es culposo. Porque es como una necesidad. Pero también aprovechamos. Para. Esparcirnos. O si. Como distraernos. Pues son las. Salidas. Que hacemos. Año con año. A visitar a mis papás. Y nos vamos por ahí. A dar el rol. Hemos. Han llegado años. Que hemos salido dos veces. Así que. Pues bueno. Hay que aprovechar. Cuando se puede. Y. No quería pasar la oportunidad. De. Saludar. Y mandar. Saludos. Y dar las gracias. A Monserrat Fernández. Que también es una. Ha sido a. Este. Suscriptor. Este canal. También de las antiguitas. De verdad. Muchas gracias. Por seguir aquí. Gracias por todo. El apoyo. Ayer fuimos a hacer la. Una parte. De la despensa. Y como. Mi gusto. Ya ven. Que les había comentado. Que cada quien. Elige algo que quiera. Así. Que sea una. Cosa. No. Poco. Saludable. Y así. Yo elegí galletas de animalito. Miren. Vine por unas. Ahorita. Se me tocaron. También buenas. Y no estaban para saberlo. Ni ustedes para contarlo. Pero. Ayer. Este. Como comida del día. Aparte. Ya ven. Sandwiches. Demás. Compramos sopas maruchan. Y. Preparamos. Nachos. Y. Entre el retoño y yo. Nada más nos comimos una sopa. Así que sobró una. Y. Nos compramos dos de esas bolsitas. De queso. Son chiquitas. Son de 250 gramos. Y. Todavía. A esta le quedó poquito acá arriba. Y. Todavía. En la otra bolsita. También le quedó porque. El esposo y Frida. Lo hicieron. Entonces. Como que. No le sacaron bien el queso. Y yo si se lo voy a sacar bien. Entonces. Pues esto lo vamos a guardar. Y. Ahorita. Van a ser pizzas. Bueno. Pizzas. Caseras. Porque no van a llevar masa a masa. No. Las vamos a hacer en tortillas de harina. Unas salitas que compramos. Y. Ensalada verde. Y. Eso va a ser la comida. Que la. Que esté lista. Les enseño. Ya me senté aquí. Nada más que saben que. Se me olvidó prender el foco. De allá. Y de allá. Por eso se ve oscuro. Ya me senté aquí. Mientras viene. El esposo. Y. Y el retoño. Y. Ahorita. Ya ven que les dije. Creo que eso lo grabé ayer. Ayer. Antes de que me empezara a sentir mal. Este. Que tenía que lavar. Este. Cobijas. Voy a sonudar. Voy a sonudar. Entonces. Ahorita eché. Una cobija. Este. Ya el esposo la va a atender y todo eso. Y las otras las voy a dejar. Las voy a dejar pendientes para. Para la semana. Eché. De las cobijas que tenía. Me quedaron. Me van a quedar dos pendientes nada más. Así. Por eso las la hago a la semana. Y ya. Con eso. Con eso se arma. Miren. Aquí está. La pizza. En tortilla de harina. De peperoni. Quesito. Salsa. Y un. Una salchicha. Que compramos como salchicha para asar. Hay tantita ensaladita verde. Y. Un par de alitas. Así que. Pues vamos a comer. Parece que las alitas se me doraron un poquito de más. Pero. No. No están quemadas. Están casi quemadas. Ah no es cierto. Están doradas nada más. Bien doradas. Pero no están quemadas. Parece. Pero no. Y por acá está mi plato. Yo. Al mío tiene lo mismo. Nada más que yo le puse espinacas. Tocó a Frida. Lavar los trastes ahorita. De. La cena. Que. Bueno si. Comida cena que hicimos ahorita. La de las pizzas. Así que ahí está en la lavación. La de las pizzas.